hola chicos como estan bienvenidos a este nuevo video hoy les quiero a ustedes presentar como instalar la version 2.10 de GIMM que es un editor de fotografia que es como la competencia mas cercana que hay en software libre a photoshop de la suite de adobe en windows y pues es bastante bueno pero hay que aprenderlo a utilizar demasiado bien para sacarle pues todo el provecho este video nace como una sugerencia de una persona que comento uno de mis videos y yo dije bueno si nunca he subido un video de esos y pues porque enseñarlo a instalar porque bueno por defecto cuando uno instala GIMM en Ubuntu yo lo tengo instalado porque yo hago cosas muy básicas pero por defecto cuando uno instala GIMM se instala la version 2.8 como ustedes se dieron cuenta al momento de arrancar ayuda por ejemplo aqui esta, bueno creo que este no es la ayuda de todos acerca de, como se dan cuenta pues esta actualizado hasta la version 2.8 es la version que traen por defecto los repositorios de Ubuntu entonces vamos a instalarlo pero para eso si ustedes tienen ya instalado GIMM tenemos que removerlo, desinstalarlo entonces vamos a ejecutar el comando sudo apt remove GIMM y vamos a quitarlo recuerden algo y es que cuando, porque ya lo he visto en muchos comentarios que me dicen ah es que cuando yo escribo la contraseña de sudo no aparece nada en pantalla recuerden que aquí, aquí normalmente por defecto todas las distribuciones en olinux cuando nosotros escribimos algo perdón, cuando nosotros escribimos la contraseña de sudo no aparece nada si en mi caso aparecen asteriscos es porque yo modifique un archivo para que aparecieran asteriscos y pues esta ya en mi canal para que ustedes lo puedan ver y lo puedan hacer de resto pues es como si ustedes no escribieran nada pero si escriben la contraseña la contraseña y le dan enter funciona, listo? y si esta mal escrita pues la terminal les dice que esta mal escrita ahora, luego de haber eliminado GIMM, pues ya considero que no tiene por que aparecer dentro del software instalado entonces vamos aquí a agregar este repositorio que es como la forma mas chévere de hacerlo bueno, no funciona el control B es la forma mas chévere, por así decirlo porque con este repositorio cada vez que se lance una versión actual de GIMM 2.10 que si mal nuestro ya va en 1.14 osea 2.10.14 entonces si por ejemplo lanzan las 2.10.16 cuando nosotros hagamos un update y un upgrade y esa actualización este ahí pendiente pues entonces el sistema Ubuntu la va a hacer y la va a tomar entonces vamos a esperar a que se agregue bueno, aquí yo creo que tengo algunas actualizaciones pendientes hace ya bastantes días que no actualizo el Ubuntu vamos a esperar y el siguiente comando es instalar como si lo hiciéramos normalmente entonces ya esto lo que hace es descargarnos vamos a hacer acá un clear aquí ya esto lo que hace es como tal instalarnos la versión mas reciente de GIMM 2.10.14 aquí están como todas las opciones pero bueno, GIMM enter escribimos la contraseña y aquí vamos a darle que si y vamos a esperar a que se descarguen los paquetes necesarios que bueno, no va a tardar mucho 40 segundos pero pues vamos a detener un momento el video mientras se descargan bueno, ya está por terminar la descarga muchachos y yo espero que ese repositorio funcione y que instale la versión 2.10 porque si no sería muy ridículo que instalara otra vez la 2.8 en cuyo caso pues este video nunca saldrá a la luz pero parece que sí por aquí configurando GIMM 2.10 aquí está, aquí está, aquí está parece que sí GIMM 2.10, sí parece que sí está GIMM 2.10 ¿qué cambios trae GIMM 2.10 con respecto a GIMM 2.8? la verdad no lo sé sí habrá que consultarlos pero pues está abriendo como ustedes se pueden dar cuenta GIMM 2.10 bueno pues ya por defecto trae, bueno no sí por defecto pero pues trae ya este tema oscuro que va muy bien la verdad y aquí vamos en acerca de GIMM 2.10 vamos a tomar un pantallazo por aquí entonces pues bueno muchachos ya de esta forma es como la más aconsejable para poder instalar GIMM 2.10 y mantenerse actualizados porque bueno aquí se dan cuenta que es la 2.10.14 entonces cuando salga una nueva versión quizá la 2.16 perdón la 2.10.16 o .15 o .18 pues con las actualizaciones que hacemos de nuestro sistema el GIMM también se va a actualizar y bueno muchachos no siendo más espero que este video les haya sido de mucha ayuda cualquier duda cualquier inquietud con respecto al video o en general con respecto a un problema que estén teniendo pues pueden publicarlo en los comentarios o pueden contactarme a través de mis redes sociales y de mi correo electrónico que pues estaría muy atento a responder lo más pronto posible hasta luego Si no no si no no si no